que se han interceptado durante estas dos semanas y hemos identificado carguillos irregulares en diferentes estaciones de servicio, en las cuales ya en estas dos semanas hemos podido interceptar 16 vehículos y tenemos 15 aprendidos. Además de lo que es el sistema de rastreo satelital, hemos podido establecer que en menos de siete meses, interceptando 15 cisternas que ya están en dependencias de yacimientos. De igual manera los colorantes que se han generado en las 34 estaciones de servicio en frontera que también están ya aplicándose en nuestras plantas de almacenaje que despachan hasta las estaciones de servicio. Los EREFIT, los formularios electrónicos de adquisición y hoy estamos lanzando lo que es el aplicativo ANH en tus manos con cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es los precios internacionales y nacionales que la población puede hoy evidenciar, verificar a cuánto está el litro de gasolina en el contexto internacional y en el contexto nacional. Esto determina que la persona que va a acudir a una estación de servicio tiene que saber cuánto es el volumen o el precio que tiene que pagar por el volumen comercializado. Las ubicaciones de las estaciones de servicio como el segundo pilar, en la cual muchas personas cuando acuden a una estación de servicio no conocen el lugar donde estuviera georeferenciado. En este sentido, en el aplicativo van a poder ingresar a lo que es, a través del GPS, identificar la estación de servicio donde está ubicada una estación de servicio. El control de consumo de combustibles. Muchas veces nosotros no conocemos cuánto se está comercializando nuestro vehículo y a través de esto vamos a poder identificar el control de consumo en el registro de cargas de los 15 días que ha pasado para que nosotros podamos tener control y llevar adelante si es real o cómo se está manejando la comercialización de mi vehículo o del vehículo que está transitando en las estaciones de servicio. Y el cuarto es la identificación de placas. El espíritu de este aplicativo, a partir de estos cuatro puntos, es tener claro que nuestra población desde su aplicativo va a poder ver, conocer y tener el control real de su vehículo en las diferentes acciones que se están llevando adelante. Adelante, por favor. ¿Cómo se va a generar esto? Usted va a descargar, tanto de iOS como del Play Store, el aplicativo denominado ANH en tus manos. Usted crea la cuenta, va a generar el número de identidad, el nombre, el primer apellido, segundo apellido, el email, la contraseña y el número de celular. A partir de esto, le va a llegar una notificación a su email, donde usted va a poder identificar claramente y posteriormente darle el segundo paso que es el ingreso del SUAD, de toda la documentación que usted tiene original desde como propietario y el número de placa del vehículo. En este sentido, va a crear y la confirmación del email, del correo, va a generar que usted registre su vehículo, reciba las notificaciones, ubicaciones y reportes. En cumplimiento al decreto 29.8.14 del 27 de noviembre de la gestión 2008, se establecen los mecanismos de precios, tanto nacional e internacional, que regula la Agencia Nacional de Aerocarburios. Mucha población, cuando acude a una estación de servicio, tiene que conocer cuánto es el precio que se está comercializando en las estaciones de servicio. Esto va a generar una etapa de transparencia, tanto para el usuario como para el operador que está comercializando nuestros hidrocarburos. En ese sentido, ustedes pueden identificar que la gasolina, gasolina especial, en el precio internacional está 8.68 y 3.74 el litro a nivel nacional. En lo que corresponde al GNV, el precio internacional está 3.26 bolivianos el metro cúbico y 1.66 lo que es el metro cúbico boliviano. El diésel está en 8.88 el precio internacional y en 3.72. Y aquí nuestra población va a poder ir evidenciando los precios nacionales e internacionales actualizados diariamente que se van a tener en nuestro aplicativo. Las ubicaciones de estaciones de servicio. Cuando ingrese al aplicativo, usted va a poder evidenciar que en Santa Cruz contamos con 179 estaciones de servicio, tanto de GNV como de líquidos. En La Paz con 127 estaciones de servicio. En Cochabamba con 111. En el Beni con 33. En Pando con 7. En Oruro con 34. En Potosí con 34. En Chuquisaca con 27. Tarija 30. Un total de 582 estaciones de servicio en el territorio nacional. En ese sentido, vamos a poder verificar y determinar las acciones que se van a generar a través del carguillo en estaciones de servicio a través del GPS. El control de consumo. Usted puede evidenciar que va a poder ver el producto que está comercializando, el volumen acumulativo de los últimos 15 días que usted va a llevar adelante y en qué departamento se está comercializando. Este aplicativo va a facilitar al usuario el control de su consumo de los 15 días, la fecha, el departamento, el volumen adquirido y la frecuencia desde carga. Esto nos va a generar una gestión de consumo y una gestión de gastos a través de este aplicativo. Y este es el corazón del aplicativo con el cual estamos presentando. Las alertas y el formulario de denuncia por el usuario. Muchas veces nuestra población se ha sentido vulnerable a la hora de poder verificar y conocer si es real si otra persona estuviera cargando con la placa de este vehículo. Y a esto lo llamamos los vehículos clonados que se generan muchas veces, que también ya va a informar aquí nuestro director por qué es importante que nosotros conozcamos. Y muchas veces nosotros tenemos la susceptibilidad, quién está cargando con nuestro vehículo, si nuestra placa está siendo usada de buena manera, porque quién tiene que ser el único que puede cargar es el dueño del vehículo. En ese sentido, a través de cada carguillo que cualquier persona boliviana realice ahora en la estación de servicio, le va a llegar una notificación a su celular. Y si la persona que no está cargando y es el dueño el que está realizando, puede hacer la denuncia directamente, que va a llegar en el aplicativo, a través de lo que es la denuncia, formulario de denuncia de la NH, usted ingresa la placa, la descripción de la denuncia y conforme el decreto supongo 49.10, esto va a llegar a lo que es la central de compra y venta e inmediatamente la NH va a derivar esta información a lo que es las instituciones competentes que están dentro de esta normativa. Gracias. 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 Gracias.